... ... Se mantienen fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Amén. 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 Hermanos, ya... Por eso queremos dar muchas gracias por tu voluntaridad y protección incansada. Te rogamos que tu manto, que el protetor nos siga llevando a la amplia familia con los prevenimientos no superarles, así como para hacerlos fuertes, para tener difíciles. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!